Malditos en el piano, mi corazón, total es ahora. El amor no son caprichos ni flores, no es la casa, no es el auto, no son perlas de colores. Enseñarte que yo estoy a un paso del infinito y decirte que esta noche te necesito, te necesito. Oh, oh, como el arte del fugaz, rayo de luz que cruza el cielo, este momento, este lugar, es lo único que es nuestro. Hazme el amor sobre la lluvia que nos lleve la tormenta en el juego del amante, pierda el que nunca lo intenta. Quiero cruzar la línea de tus sentimientos, no me olvido las palabras que me dijo tu cuerpo. Quiero tocar el cielo y que volemos bajito y decirte que esta noche te enseñaré que no se pide perdón después de la madrugada. Aprenderás a no ponerte el disfraz cuando te ganen las ganas. Me enseñarás a quitarte la ropa y dar mil vueltas por tu cama. Eso, totalizado. Era feliz en su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Tenía el hombro un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. De esto hace ya más de tres años, le escribe cartas de un extraño. Cartas llenas de poesía que le han devuelto toda la alegría. ¡Arriba! ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Que en cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjetas, sí, 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 te mandaba un ramito de violetas. ¡Llevas! 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 Genio, gracias, recordemos, Festival Bum Bum Revolucionario. El Festival Bum Bum, el 16 de enero festejando el cumpleaños de la Mona Jiménez, de corazón.